Hola, soy Charo Morente del equipo de líderes de asistencia personal de plena exclusión en representación de Plena Inclusión Andalucía. A continuación os dejo con María Rodera de la entidad croniza de plena exclusión Castilla y León que presentará el proyecto a gusto en mi casa y con Susana Martínez de la Fundación San Gabriel de San Sebrián de plena exclusión Castilla y León que hablará sobre el proyecto INTEQ. Gracias por vuestra participación. Bueno, el proyecto a gusto en mi casa es un proyecto innovador en el entorno rural de Castilla y León. Tiene como objetivo que las personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica del medio rural puedan permanecer en sus hogares hasta el final de sus días mediante el diseño de sistemas de apoyo de calidad viables y puedan cumplir así con su proyecto de vida. El proyecto es un proyecto pionero que comienza en el año 2018 y lo hace con la coordinación y cooperación de varios agentes sociales como son la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila, entidades de plena inclusión, PRONISA Ávila y ASPRO de Salamanca, varios ayuntamientos de la zona de intervención y otras entidades como Grupo Roja, así como la Universidad de Valladolid. Bueno, el marco geográfico de actuación es la comarca de Albertse Pinares y bueno pues esta comarca tiene municipios que van desde 280 habitantes como Peguerinos hasta 4143 habitantes como es el Tiemblo. En algunos de estos municipios los servicios de proximidad y las comunicaciones son insuficientes. Para ello nuestra entidad establece una cartera de servicios y lo hace son servicios personalizados y adaptados para un modelo de apoyo que haga realidad que las personas vivan de forma segura en su hogar y en su entorno. Servicios de proximidad como comida, limpieza, lavandería. Por ejemplo, en nuestra entidad contamos con un servicio de catering que llega a algunos usuarios del proyecto y llega de manera personalizada. Transporte adaptado, tal necesario en este medio. Apoyo al cuidador principal, respiro familiar para que no solo no solo los usuarios puedan llevar a cabo su proyecto de vida, sino también sus familiares. Asesoramiento en accesibilidad y productos de apoyo de base tecnológica. Coordinamos voluntariado con otras entidades y el servicio más importante que es el servicio de asistencia personal. El proyecto genera nuevos yacimientos de empleo en el medio rural generando nuevas oportunidades laborales. Nuevos pobladores, por ejemplo, entre nuestros asistentes personales contamos con personas migrantes. Empleo inclusivo, también contamos con personas con discapacidad tan necesarias en este medio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos convirtiendo los hogares de riesgo en hogares seguros. Un equipo técnico formado por trabajadoras sociales, terapeutas y terapeutas ocupacionales y otros profesionales haciendo una valoración del hogar y de su entorno. Y de esa valoración se establece un plan provisional de apoyos. En este plan aparece como el apoyo más importante el asistente personal. Y así, de esta manera, conformamos hogares seguros y el usuario puede llevar a cabo su proyecto de vida independiente. En la parte más operativa lo hacemos de manera transversal. Un gestor de caso coordina el plan y da formación continua al asistente personal. El asistente personal para nosotros es un recurso humano, insustituible por otro recurso, que posibilita y lleva a cabo los apoyos necesarios. Le impartimos formación individualizada y personalizada para cada uno de los usuarios y además fomentamos que lo haga con proactividad y flexibilidad, empatía y profesionalidad. De este modo, apostamos por la mejora continua a través de la revisión continuada de los proyectos de vida del usuario. Proyecto de vida independiente que da cumplimiento a sus expectativas, sus deseos, sus preferencias, que hace mejorar su calidad de vida. Cuando nosotros nos acercamos a los hogares y los usuarios nos comentan cuestiones como, por favor, no me cambien a mi asistente. Mi asistente es un ángel. En casa y con mi asistente estoy feliz. Mi vida en casa ha mejorado mucho con mi asistente. Nos damos cuenta que no solo apostamos por la calidad, sino que también por la calidad. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar en esta sesión para hablar de asistencia personal, que es una clave dentro de nuestro programa, igual que en el de Augusto en casa. Intecu, Contigo y para ti, es un programa que nace de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, apoyado por SACIL y con Fundación San Cebrián como proveedora de apoyos dentro de la provincia de Palencia. Nosotros trabajamos con un perfil de personas que están en cuidados paliativos y están en un proceso de fin de vida. Pueden tener discapacidad intelectual o no, discapacidad física o no, enfermedad mental o no. Trabajamos con personas a partir de 20 años en este proceso. Necesitamos acompañarles en este proceso. Ellos eligen si dentro de este proceso, cómo quieren vivir. Si en una residencia, en un entorno residencial, en un hospital o en su casa. Si eligen vivir en su casa, este proceso es cuando actúa Intecu y tenemos que aportarles apoyos en cantidad, en calidad, necesarios para estar en su hogar. Nosotros trabajamos en toda la provincia, entonces hay que tener en cuenta que los apoyos deben ser de la misma intensidad y calidad, ya sea en Valencia Capital como en el resto de la provincia, cualquier pueblo de la provincia. Probablemente tenemos unos apoyos que son productos de apoyo o son adaptaciones del hogar para hacer la vida más fácil a las personas en este proceso. Y luego tenemos el perfil de asistente personal, que para mí el asistente personal es un escalón más. Estamos subiendo una escalera en esta vida, en este proceso de vida y el asistente personal es un escalón más que nos diferencia de otros modelos de apoyos. Por eso decimos que la asistencia personal es una herramienta para la libertad de las personas, para que puedan continuar con su proyecto de vida, puedan alcanzar su objetivo vital y otros deseos, propósitos y objetivos que tienen. Entonces el asistente personal va a ser sus manos, sus ojos, sus piernas, para ese apoyo en ese proyecto de vida, en esta fase final de nuestra vida. Para hablar de tareas, de perfiles profesionales, de la asistencia personal, quiero hacerlo poniendo nombres y caras, para que nos centremos y veamos esas caras que hay detrás del perfil, que decimos, hablamos del perfil de asistente personal, pues ¿quién está detrás? Voy a hablaros a través de un caso que tenemos ahora en Techwood, que es el caso de Antonio. Antonio es un usuario que tiene ahora mismo tres asistentes personales con él, que le apoyan en su día a día. Tres asistentes personales que tienen unos perfiles profesionales diferentes y que aportan su perfil personal también de manera diferente a Antonio. Si empezamos por Rosa, os presento a Rosa. Rosa es auxiliar de enfermería, provenía cuando empezó en Techwood hace un par de años, venía de trabajar en entorno residencial, en residencia de tercera edad. Con lo cual estaba acostumbrada a un ritmo, a unos ratios y ¿qué ha cambiado? Ha cambiado en el proceso de trabajar como asistente personal. Tenía un saber teórico y técnico que ha aplicado a la asistencia personal, pero nos aporta algo más. Dentro del día a día de Antonio, Rosa va por las mañanas, le ayuda en el aseo diario, en transferencias, en movilizaciones, en vestir. Hay una tarea específica que se habló con las tres asistentes personales porque Antonio fuma, fuma mucho y quiere seguir fumando en su casa. Puede mover el brazo pero no puede hacer pinza, entonces hay que darle el cigarrillo en boca. Bueno, pues es una tarea especial, es una tarea distinta, a lo mejor no han hecho en otros casos y se habló con ellas porque es importante para Antonio. Cuando Antonio entró en el programa, Antonio estaba todavía en un proceso de aceptación de su enfermedad, había debutado muy rápido y había perdido mucha autonomía en muy poquito tiempo. Entonces Antonio en ese momento no encontraba ese objetivo vital, no encontraba motivación para continuar en su proceso. Y llega Rosa y aparte de todas estas funciones de transferencias, de aseo en cama y demás, ¿qué le aportaba Rosa? Pues a Rosa, Rosa es una persona súper extrovertida, activa, con un montón de recursos, entonces le aportó vitalidad, le aportó ganas de hacer cosas, quería hacer una manta, fueron a comprar los y los late, la buscar modista. Todo eso en un mes, ayer me enseñó la manta acabada, era un objetivo, un deseo que tenía Antonio, ¿no? Y gracias a Rosa pudo tener ese deseo que hacía tiempo que ya no tenía ninguno y tener su mantita ahora mismo en casa. Si hablamos de Elisa, Elisa es una de las dos asistencias personales que acompañan a Antonio por la noche. Elisa es auxiliar de geriatría y tiene el curso de asistencia personal. Elisa por la noche también tiene que hacerle cambios posturales, cambio de pañal, a Antonio generalmente le gusta un colacao a medianoche, pues también le hace el colacao. Pero ¿qué le aporta a nivel personal Elisa? Elisa es la calma. Elisa es una persona súper tranquila, serena, que aporta muchísima calma. Y es la calma que Antonio necesita por las noches. Las noches son muy duras, son muy negras. Antonio tenía un problema con la noche y es que no podía estar solo porque le creaba un nivel de ansiedad muy alto, ¿no? Entonces Elisa le aporta esa calma y cuando está Elisa por las noches con Antonio, pues Antonio duerme fenomenal, descansa fenomenal. Y si nos vamos a Seila, Seila no tiene ninguna formación. Seila no tiene ninguna formación con los cuidados o apoyos. Seila lleva tiempo con nosotros y ha tenido distintas formaciones in situ, distintas formaciones aquí en aula, ¿no? Para hacer esos aseos en cama, esas transferencias y demás. Que es lo que comparte con sus otras dos compañeras en funciones comunes con Antonio. Pero aparte, ¿qué le aporta Seila? Seila es la descarga emocional de Antonio. Es su... bueno, cuando llega Seila, pues él se descarga, le cuenta todo lo que ha pasado en el día, lloran y ríen. Entonces Antonio también está esperando que llegue Seila, el tono de Seila, para hacer esa descarga. Y a veces se quedan hasta las tantas de la mañana hablando, ¿no? Entonces, son tres perfiles completamente diferentes, pero que aportan mucho a la persona. A nivel de saber teórico, técnico y también personal. No hay que olvidar que Antonio dice que ya son sus ángeles, sus ángeles de Charly. Pero Antonio está en el medio y lo dice muy bien. Él es Charly, él es el jefe, ¿vale? Entendido entre comillas. Él es el que determina y elige qué apoyos quiere, en qué intensidad, cuando les quiere y como les quiere. Y él no lo olvida y ellas tampoco. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Para apoyarle en su proyecto de vida. Hay algo muy importante. Esta foto me gustó mucho cuando me la mandó Antonio. Porque la asistencia personal no se puede concebir si no hay un feeling con el usuario, con la persona a la que apoyamos. Si no hay un entendimiento, si no se establecen unos vínculos, unos lazos. ¿Vale? Antonio encarga unas tazas. Si os dais cuenta, está la de Rosa, la de Lisa, la de Seila y la de Javier, que es un cuidador no formal. Para que cada una se sintiese en casa, en casa de Antonio, como en su propia casa. Para que compartiesen esos momentos y para que estén a gusto. Entonces, al poner la foto me di cuenta que Antonio, incluso en la taza, se ha puesto en el centro. Eso ya lo ha hecho él solo. Pero está en el centro, está en el centro de nuestra actuación. ¿Vale? Entonces, ese feeling no es necesario. Si no, no se concibe la asistencia personal. Ese entendimiento para que la persona esté a gusto, para que pueda apoyarse, pero también decidir por él mismo. ¿Vale? Yo estoy segura que ni Rosa, ni Seila, ni Elisa van a olvidar a Antonio. Y los demás tampoco. Y con eso nos quedamos con cada uno de nuestros usuarios. Muchas gracias por escucharme. Y si hay alguna duda, pues encantad de resolviéndola. Gracias. 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 Gracias.